El Ebro a su paso por Zaragoza tiene un nuevo atractivo. Cada día decenas de personas observan cómo los siluros cazan literalmente a las palomas que se aventuran a refrescarse o a beber agua. Estos peces pueden llegar a medir dos metros y medio y a pesar más de cien kilos. Estos días el Ebro a su paso por Zaragoza ofrece un nuevo espectáculo. Desde aquí el Puente de Piedra cada día decenas de zaragozanos observan cómo los siluros se abalanzan sobre sus indefensas presas. Cada uno defiende su zona de hábitat. ¿Unos? Siluros. ¿Un pez muy grande? Sí. De más de un metro. ¡Ostras! El siluro aguarda el momento en el que las aves se inclinan para refrescarse y lanzar su ataque, con la destreza de un depredador. Esperan a su víctima y... En esta ocasión la paloma se ha salvado, pero esta especie es capaz de localizar a sus presas mediante la línea lateral que cruza todo su cuerpo hasta la cola, percibiendo la más mínima vibración en el agua y es muy sensible a olores y sonidos. Esa que se está bañando, esa, esa, esa la pilla ahora. Ya está, ya está. Se ha comido dos, ya hay una. Son en un bastante grandes y voraces. Eso desarrolla hasta, por lo menos, desarrolla hasta 200 kilos. La presencia del siluro en el Ebro está constatada desde hace bastantes años. Estos son de un tamaño medio, ya que pueden llegar a los dos metros y medio y más de 200 kilos. En Zaragoza, como en otras ciudades, la población de palomas se ha desbordado. Peligro para estas aves, pero mientras el resto, a ver el espectáculo desde la barrera.